El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio Sanjuan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estás? Pues muy contento, David, con ganitas de la entrevista de hoy. Hoy tenemos a Víctor Reyes, que ya se pasó por este podcast hace unos meses, para hablar sobre mentalidad, sobre todo. Y hoy lo traemos para volver a hablar de mentalidad, para hablar de fitness, entrenamiento, con la excusa de que ha sacado un libro hace no llegado semanas, el 23 de septiembre, Conquista tu físico. De aquí deciros que, bueno, no lo hemos acabado, pero lo que llevamos nos está pareciendo una obra maestra. Así que hemos aprovechado y hemos traído a Víctor para hablar de su libro, para que nos cuente un poquito qué ha pasado en estos últimos meses y, sobre todo, qué va a pasar. Creo que este podcast va a ayudar muchísimo a la parte de nuestro físico y a tocar todos los pilares. Vamos a hablar de nutrición, de entrenamiento, de gestión del estrés, del descanso y, sobre todo, de la mentalidad. Buenas, Víctor. ¿Qué tal? Muy bien, tío. Muy bien. Gracias por invitarme otra vez a vuestra casa. Como te hemos comentado, vamos a hacer la entrevista un poco en tres segmentos, por así decirlo. La primera vamos a hablar de la parte de escribir un libro, que nos cuentes un poquito. Luego la parte de mentalidad y en el último bloque vamos a hablar sobre los diferentes pilares del mundo del fitness. Ya nos meteremos. Y me gustaría empezar con una pregunta así, ya a la yugular, que es ¿por qué decides escribir un libro en el mundo del entrenamiento si ya está muy repleto y está casi todo dicho? Esto es una muy buena pregunta y me la he estado haciendo yo durante mucho tiempo. Realmente he tardado tanto en escribir un libro por este fantasma que está siempre ahí. Esto es una cosa que cualquier persona que quiera escribir un libro yo creo que siempre va a tener esta pregunta de decir ¿por qué coño lo voy a hacer si ya hay tanta gente que ya ha escrito sobre esto y ya está tan dicho y tal? Es una pregunta que normalmente es el factor más importante o al menos a mí ha sido el factor más limitante a la hora de embarcarme de lleno en este proyecto. Siempre he tenido el freno de mano puesto por eso. Al final llega un momento y esto Alberto de Macro Wizard me lo dijo una vez porque le comenté esa duda que tenía y el pavo me dijo mira tío, todo está dicho en todos lados. La gran mayoría, ¿vale? Pero nadie lo ha dicho como tú lo dices. Entonces, hay gente, ¿no os ha pasado alguna vez a vosotros que habéis escuchado un mensaje de lo que sea, mil veces y hasta que no os lo dice una persona con la que a lo mejor conectáis de una manera diferente o os lo dice de una manera que, hostia, a mí me pasó con Jordan Peterson, tío. Jordan Peterson, por ejemplo, tiene una manera de explicar las cosas que me fascina el fenómeno que se da cuando lo escucho que es este pavo. Dice muchas cosas que ya se han dicho pero es capaz de poner con las palabras exactas muchas cosas que tengo en la cabeza y que yo, por lo que sea, no soy capaz de articular. Y dice la frase exacta explicando el pensamiento exacto. Y hasta que Jordan Peterson no ha dicho una cosa yo no he reaccionado a ello. Otra persona que me pasa lo mismo es Joko Willing. Otra persona que me pasó lo mismo era Greg Plitt. Otra persona, ¿sabes? Son gente que su mensaje no tiene nada de nuevo, tío. Nada de nuevo. Pero son ellos los que a mí me han hecho hacer clic. Entonces, partiendo de la base de que ya todo en la mayoría de sectores está dicho, llega el momento en que dices, oye, nadie lo ha dicho seguramente como yo lo voy a decir. Y al final decidí escribir el libro porque, a pesar de que ya todo está dicho entre comillas, yo no acababa de ver nunca el libro que a mí me habría gustado leer. De la misma manera que cuando creé Fitness Real no existía la página web que a mí me habría gustado encontrar y leer cuando empezaba y la creé yo. Nunca he encontrado el libro. Hay muchísimas obras increíbles de compañeros del sector que son alucinantes, ¿vale? Empezando por las pirámides, ¿vale? Que también ha sido un factor, el principal factor limitante de decir, hostia, si ya están las pirámides, ¿no? ¿Qué coño voy a hacer, no? Pero nunca he acabado de encontrar ese libro de decir, joder, está todo lo que a mí me habría gustado leer. Y al final esto tiene un factor un poco egoísta, ¿no? Pero sí, sí, por eso. Conquista tu físico. Hablas sobre nutrición, sobre entrenamiento y también quizás tu fortaleza, que antes te lo recordaba Sergio, ¿no? El punto fuerte sobre mentalidad, que quizás es la parte que mejor sabes explicar, que es cómo consigues conectar con esa persona que te está leyendo. ¿Cómo puedes resumir? Porque al final son casi 600 páginas del libro, llevo casi la mitad del libro y me está encantando. Me he hecho además un repaso rápido de todo el índice y es que no dejas nada por tocar. No, la verdad es que ya os digo que al principio el libro no iba por ahí, no era un proyecto tan ambicioso. Y llegó un momento en que se pasó de ambicioso y tuve que recortarlos e imaginaros lo que yo tenía en la cabeza. Si el producto final al final han sido 500 páginas, imaginaros lo que yo tenía en la cabeza, que al final ya tenía gente cercana que me dijo, tío, basta ya, porque estaba yo pensando, wow, podría meter esto, podría hablar de esto, podría incluir esto y al final me dijeron, pero Pablo, ¿qué dices? ¿Te has visto el índice? Entonces me tuve que frenar. Al final cuesta un poco de creer a veces que dices, escribes un... O sea, sinceramente, y esto no es de engreído, pero sinceramente es un libro de 540 páginas y me he dejado muchísimas cosas en el tintero que podría haber hablado. O sea, que soy un tío muy curioso, soy un tío que me gusta mucho aprender y leer e investigar y todo y me he tenido que frenar que esto, pues, a lo mejor viene en próximas entregas, no lo sé, ¿no? Pero al final lo que quería era un libro que entrara en detalle, pero no es suficiente detalle como para aburrir y para cansar y todo esto y creo que fuera un libro súper práctico, ¿vale? Es eso. El libro es... Hay una parte de teoría importante, evidentemente, pero luego también, que es una de las cosas que os decía que siempre me cuesta mucho encontrar en otros libros, ¿no? Que es esa... Por ejemplo, en nutrición, ¿no? Eso, ese pasar de la teoría a la práctica de, ok, te explican, ¿cuántas calorías necesito? ¿Cuánta proteína necesitas? ¿Cuántos carbohidratos? ¿Cuántas grasas? ¿Cuánto no sé qué? Ok, tus calorías son tantas, tu proteína es tanta, tu grasas es tanta y tus carbohidratos son tantos. Venga, suerte. Y mucha gente no sabe qué coño es eso. Dices, ok, vale, necesito comer 130 gramos de proteína. ¿Qué es eso? ¿En qué se traduce eso? ¿Por qué? Porque mucha gente... Vivimos en una burbuja dentro del mundillo de la divulgación y todo esto. Vivimos en una burbuja que nos creemos que la gente sabe mucho más de lo que en realidad sabe. Y la gente no tiene que saber tanto como una persona que está enfocada, que su carrera y su pasión está enfocada en esto. Entonces, yo digo, tienes que comer 130 gramos de proteína. Pues a lo mejor nosotros tenemos súper claro lo que significa. Pero hay mucha gente que dice, ¿130 gramos de proteína qué es? ¿130 gramos de pollo? No, no. 100 gramos de pollo tienen 20 gramos de proteína, entonces son 130 gramos de proteína, no de alimento rico en proteína. Y estas cosas la gente se confunde. Algo tan básico como esto, la gente se confunde. Y es normal, porque no tienen por qué saberlo, ¿sabes? Entonces, la idea era empezar desde lo más básico, ir explicando y sobre todo lo que intentaba mucho. Esto, por ejemplo, en uno de los capítulos de nutrición que más me gusta, que es el capítulo del ayuno intermitente, que tú empiezas a explicar la base del ayuno intermitente. Y yo llevo tantos años hablando de esto y he recibido tantas preguntas de esto, que ya directamente yo ya ponía un apartado de preguntas frecuentes, de que es lo que la gente siempre pregunta. Cuando explico esto, siempre hay esta pregunta. Ya te la respondo. Y cuando te respondo esta pregunta, siempre sale esta, justo después, ya te la respondo. Entonces tú te vas leyendo el capítulo del ayuno intermitente y no te quedan dudas, porque está todo explicado, ¿sabes? Entonces esta era la idea que tenía detrás del libro. Oye, Víctor, dos años escribiendo este libro. Antes me comentabas fuera de micro que eras muy lento. A mí no me parece nada lento esos tiempos para el pedazo de libro que has publicado. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque al final los que no hemos escrito ningún libro, yo muchas veces me pregunto, ¿no? Me planteo cuál es este proceso, las diferentes fases que sigo una persona desde que empieza, con ese folio en blanco, con la primera idea, que la idea igual surgió hace 10 años. ¿Y cuáles son las fases hasta que hace 10 días la gente ya podía acceder a tu web y comprar el libro? Y también, ¿qué consejos darías a esa persona que en el futuro se plantea escribir un libro, pero está lleno de dudas, de miedos, que estoy seguro de que en algún momento también tú pasaste por alguno de esos miedos o alguna de esas dudas? Sí, sí, por lo descontado, por descontado. Siempre la gente tiende a creer que, a lo mejor, pues, yo qué sé, la gente de Instagram o los divulgadores o tu divulgador favorito o tu influencer de referencia, son personas, tío, y tenemos miedo, tenemos inseguridades. Yo estaba cagado, cagado, porque digo, llevo dos años escribiendo esto, más años con la idea en la cabeza, llevo dos años escribiendo esto y, claro, yo tengo unas expectativas. Que, digo, quieras o no, te va a joder si no se cumplen. Porque imagínate que tú le pones toda la pasión del mundo en una cosa y luego te comes una mierda. Pues eso también está. De hecho, una de las cosas por las que tenía miedo de escribir el libro, aparte de por esa sensación que es lo que comentábamos antes de no sé qué aportar nuevo, un día estaba reflexionando de por qué estoy tardando tanto, por qué parece que encuentre obstáculos en todos lados y me encasquille cada dos por tres. Y llegué a la conclusión de que era que yo me estaba boicoteando a mí mismo porque tenía miedo de sacar el proyecto, o sea, finalizarlo, y sacar el proyecto por miedo a que fracasara. Y yo mismo me boicoteaba a mí mismo porque tenía miedo a fracasar, tío. Y esto lo he hablado con mucha gente, esto ocurre, ocurre. Entonces... O sea, tenías miedo de ir a por todas, de hacer un all-in. Exacto, porque sí, porque siempre hay miedo al fracaso. Todo el mundo sabe que, o todo el mundo debería saber que el fracaso es parte del proceso, pero enfrentarse a un fracaso, sobre todo cuando le pones mucho empeño en algo y es la primera vez que intentas algo, hostia, asusta, tío, asusta. Pero precisamente porque asusta y porque el fracaso forma parte del camino, hostia, tienes que echarle cojones o varios o lo que haya ahí debajo. Me da igual, ¿vale? Pero tienes que echarle para tirar adelante porque si no estás en el mismo sitio siempre. Y yo ahora, por ejemplo, mi burbuja de comodidad es mucho más amplia. Ahora para un siguiente proyecto yo ya tengo un bagaje y yo ya tengo una experiencia y yo ya tengo un feedback que puedo utilizar para coger y hacer cosas un poquito más ambiciosas que antes a lo mejor estaban fuera de mi alcance de momento porque necesitaba unos pasos previos para enfrentarme a determinados proyectos, ¿sabes? Y coger cierta experiencia y cierta seguridad. Disculpad. Y eso, pero por descontado. Por descontado que tienes miedo a comerte una mierda. Claro, entonces tú mismo tiendes a frenarte porque hay esa sensación de decir, y si no funciona, y si no gusta, y si... ¿Qué hubiese pasado, Víctor, si no hubiese cumplido las expectativas? Supongo que reagruparse, entender qué ha pasado y ajustar, ajustar. Aunque te digo que habría sido un palo, habría sido un palo. Pero bueno, intentar encontrar la razón por la que ha ocurrido eso. Pero bueno, hacia el final del proyecto tenía bastante claro que no iba a... O sea, a lo mejor no iba a cubrir expectativas pero sabía ya... Había testeado mucho y había dejado a gente que lo leyera y el feedback que estaba recibiendo era muy positivo y sobre todo no se lo he mandado a gente que... Me dice, ah, está de puta madre, ¿sabes? Un colega. No, les dije, eh, tío, si no me vas a decir una cosa honesta, cállate la boca porque no me va a servir de nada, ¿sabes? Y el feedback que recibía era muy bueno. Te hubiese perjudicado encima si te hubiesen regalado los oídos. Claro, claro. Entonces, es esa sensación de decir, tú estás en una cámara de eco y crees que lo que tú estás generando, pues bueno, ahí está porque estás acostumbrado a tenerlo delante, tú lo has hecho, tú... Pero no sabes la repercusión que tiene para otras personas, ¿sabes? A veces esto me pasa mucho y a lo mejor a vosotros también os ha pasado. Dices, hostia, subes un post que para ti es una funtería, piensas, es un poco súper, súper, joder, es una cosa de sentido común, haces un post y tal y tiene una repercusión de la hostia y la gente dice, buah, tío, qué pasada, hostia, no sé qué, y tú piensas, sí, joder, pues para mí es una chorrada, tío, ¿sabes? No tiene más trascendencia que esta. Entonces, a veces cuesta calibrar ese punto de siempre tiendes a quedarte un poco por debajo y pensar que lo que haces no es suficientemente bueno cuando lo mejor para otras personas es, buah, revolucionario, ¿no? Así que ahí fue más o menos por ahí el tema. Y yo quería preguntarte, Víctor, que lo que te he preguntado antes, David, alguien que se va a enfrentar a un proyecto de este calibre, como es un libro, ¿qué consejos le darías? El primero es que se lo estructure muy bien desde el principio porque a mí una de las cosas que me ha pasado es que no sabía qué coño estaba haciendo. Entonces, el proyecto empezó por una cosa, que era una cosa mucho más pequeña, era una guía para novatos, súper básica, ¿sabes? Muy, muy, muy básica. Y después empezó a evolucionar, empezó a cambiar, me encontré súper perdido porque no tenía unos límites, ¿sabes? Era como, wow, ok. Entonces empezó a crecer mucho, mucho, mucho y entonces no tenía ningún tipo de... Era el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y empezaba a envalentonarme y luego quería hablar de esto y no sabía cómo coño meterlo y no tenía ningún tipo de coherencia y llegó un momento en que dije, a ver, a ver, a ver, un momento. Vamos a centrarnos. O sea, que lo tenga... Sobre todo que entienda por qué quiere hacerlo, eso, lo primero, y después que se lo estructure muy bien y que entienda qué quieres explicar con este libro. Estructúrate el contenido y empieza ello, porque si no vas a malgastar muchísimo tiempo, porque yo he escrito mucho que no ha estado en el libro. Es tiempo que me ha gastado y sobre todo tiempo que he perdido de dónde está este proyecto, hacia dónde va, qué estoy haciendo, dudas... Cuanto más estructurado esté, muchísimo mejor. Y lo tercero es que te estructures un horario para hacer las cosas. Esto para mí es importante. No esperes a... Ah, bueno, pues hoy me siento inspirado y no sé qué, no sé cuánto. Como si fuera un trabajo, ¿no? Básicamente. Exacto. Como si fuera un trabajo. Exactamente. Es decir, de esta hora a esta hora voy a escribir. No pasa nada si escribes mierda. No pasa nada. Escribe. Escribe. Y si tienes que borrar, borras. Porque conforme vas engrasando la maquinaria y vas plasmando cosas en la cabeza, en el papel o en el ordenador, en este caso, no vivimos en el siglo XVIII, pues vas generando como una inercia, ¿no? Y van encajando las cosas. Si tienes que esperar a que, como todo, si tienes que esperar a que la motivación llegue, pues vas a estar motivado más bien pocos días. Entonces, se va a alargar mucho el proyecto o no lo vas a acabar. Y yo quería, Víctor, preguntarte por, bueno, ¿qué ha aprendido Víctor de estos dos años de escribir un libro? Si tuvieras que quedarte con algo para tu vida, ¿qué has aprendido de este proceso de escribir un libro? Que tendría que haberlo hecho antes. Que tendría que haberlo hecho antes. Y que a veces el mayor freno que nos ponemos somos nosotros mismos. Es lo que os estaba diciendo antes. Que todo esto se haya alargado tanto, pandemia aparte, ¿vale? Porque, evidentemente, el año de la pandemia fue muy, muy duro para mucha gente y para mí fue un año muy raro a nivel laboral, a nivel personal fue un año increíble, ¿vale? Pero a nivel profesional fue un año muy, muy raro y no estuve a la altura. De mis expectativas, ¿eh? Que también son muy altas. Eso es otra, ¿eh? Que yo me machaco mucho a mí mismo. Pero, bueno, que no estuve a la altura, yo creo. Aún siendo suave conmigo mismo y hablarme bien y no sé qué, dices, Víctor, no, no estuviste a la altura, ¿vale? Ya está. Y para la próxima aprendes. Te has comido una mierda ahora, pues a partir de ahora ya lo sabes, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero eso, de que no seas tú el principal factor que determine lo que vas a hacer o no. Porque si te fijas en eso, hostia, la gente tiende a frenarse muchísimo, tío, a sobreanalizar mucho. Muchas cosas de las que hablo, la gente se cree que aquí estamos aquí en otra esfera, tío. Todas las cosas de las que hablo a mí me pasan, coño. Tengo miedo, yo tengo frustración, yo tengo malos días, yo procrastino, yo sobreanalizo, yo tengo parálisis por análisis, yo no sé qué. Joder, todas estas cosas nos pasan a todos, tío. A todos. Pero hay que identificarlas e intentar cambiar el chip, porque es que si no, tío, es que no haces nada, no vas a hacer nada en tu vida. Tendemos a idealizar, ¿no? A esos referentes, influencers, que parece que ellos no tienen miedos, no tienen dudas y lo hacen todo perfecto, ¿no? También puede ser, pienso yo, porque se suele al final mostrar solo la parte más buena, ¿no? En redes sociales. Entonces nos quedamos con eso y pensamos de que su día a día solo son esas 4 historias perfectamente elegidas, que además Sergio y yo hablábamos hace poco en este podcast sobre ello, y nos pensamos que su vida es eso, esas 4 historias con 3 filtros y con un texto supermedido, y no. Como tú has dicho, somos todos seres humanos y cada uno tenemos, pues, mucho polvo que barrer en casa, ¿no? En tu libro hablas mucho sobre mentalidad. Además creemos que es un factor muy diferenciador de otros libros que hablan sobre salud, sobre nutrición, fitness, y vamos a hablar sobre algunos puntos en concreto de este libro, sobre todo para que la gente que lo escuche, de verdad, tenga ganas de hacerse con él, porque me está pareciendo una maravilla, y yo también, Víctor, no lo hago por regalarte los videos aquí delante de todos, sino porque lo pienso de verdad, ¿no? Y te seguías hace tiempo, y pienso que has sabido encauzar todos esos conocimientos y toda esa capacidad que tienes de transmitir información en un solo libro, y es una pasada. En el libro hablas de una charla con tu padre en un viaje familiar a Sicilia como uno de esos grandes momentos, esos momentos transformadores, esos momentos que hablaba Steve Jobs, que luego puedes ir uniendo puntos. Descríbenos, ¿cómo fue esta charla, este momento? Bueno, yo creo que el fitness, fitness es una palabra que también está un poquito mal utilizada en este contexto, porque en esta época, al principio, esto fue pocos años cuando empecé a entrenar, y el fitness que yo identificaba como fitness, entre comillas, en realidad era más culturismo, era más composición corporal, era más estética, ¿de acuerdo? Todo lo que hacía estaba enfocado a mejorar mi físico, y eso es un apartado muy pequeño del fitness. Me llamo fitness real porque yo entendía que eso era fitness en esa época, y es una cosa que estoy intentando arreglar a día de hoy. Intentar que la gente empiece a entender que, hostia, que una cosa, la composición corporal está muy bien, y el fitness pues tiene un componente de mejorar la cantidad de masa muscular y perder grasa corporal, pero una cosa es la estética y la otra cosa es el fitness, ¿vale? Nota aparte. Entonces, en esta época, estaba muy obsesionado con el tema del físico y tal, ¿no? Estaba haciendo muchas cosas mal, que es una de las motivaciones más importantes para crear la página web y todo eso, cuando me di cuenta de todo lo que estaba haciendo mal y todo lo que... Porque si no... Si no te centras en las bases, no hay nadie que centrándose en las bases no consiga resultados. Mejores o peores, debatible, ¿de acuerdo? Pero no hay nadie que cubriendo las bases de forma constante y durante suficiente tiempo no vea buenos resultados. Ahora, hay muchísima gente que se centra en los detalles pasando olímpicamente de las bases y no logra absolutamente nada. Y yo era uno de esos. Entonces, una de las cosas que me estaba pasando y que estoy intentando luchar mucho para metérselo en la cabeza a la gente es que el fitness tiene que sumarte a tu vida, ¿de acuerdo? No puede ser que por tener un físico que es una persona miserable, que toda tu vida revuelva alrededor del fitness, que te estés prohibiendo alimentos, que tu vida social se vea súper afectada, que no haya ese equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si tú lo que quieres es competir en culturismo, el equilibrio no existe. Vas a tener que centrarte muchísimo y vas a tener que durante un periodo de tiempo de tu vida centrarte mucho, pero el 99,9% de la gente no quiere competir en culturismo, por lo tanto, no tendría que hacer las cosas que un competidor de culturismo hace, que es que toda su puñetera vida se enfoque en eso. No puede ser que un tío simplemente porque quiera tener un buen físico toda su vida se enfoque en eso y eso es lo que me estaba pasando a mí. Entonces, la charla que estás hablando tú pues era en esa época de que mi vida era eso, era todo, todo, mi día se, 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 no a eso, al entrenamiento, al no sé qué, al, a que tenía que comer cada X horas y tenía que comer la proteína y tenía que comerla a esta hora y los carbohidratos y el no sé qué y las calorías y el tal y los suplementos y el, y bueno, sabes, rollo de, siempre lo digo, pero es que parece coña, pero que es que es verdad, es que estaba en medio de Sicilia, de hecho, no sé si fue, o sea, es Sicilia, pero no sé si fue Sicilia o Cerdeña, porque fueron dos viajes muy, uno, un año tras otro, creo, bueno, en cualquier caso, un sitio, vale, por ahí y estaba yo ahí diciéndole, diciéndole a mis padres, hostia, es que joder, hace dos horas que no como, tengo que comer, estábamos en un pueblo, en unas fiestas que era todo súper bonito, estaban unas, veías como el brazo se te iba catabolizando, ¿no?, poco a poco, en tiempo real casi, y agradándose en el bíceps, con la cabeza interna del bíceps, ¿no?, y ya estaba pensando, joder, no puede ser esto, ¿no?, y estaba en medio de un pueblo que estaba todo, pues había unas procesiones, unas fiestas, no sé qué, no sé cuántos, estaba todo súper bonito, yo estaba ahí pensando, joder, es que miraba el reloj, es que hace dos horas que no como, tengo que ir y no sé qué, y le decía a mis padres, hostia, pero claro, no puedo comer cualquier cosa, tengo que comer una cosa, 20 gramos de proteína, al menos, ¿tú crees que si yo le pido un bocadillo de pechuga de pollo al italiano este, lo va a entender, ¿cómo se llama pechuga de pollo en italiano?, ¿sabes cómo es que? Y claro, mi padre, mi padre es un crack, porque, bueno, eso, y me cogió, se le hincharon las pelotas, efectivamente, ¿no?, y mucho que aguantó el pobre hombre, porque no venía solo de ese viaje, venía de ello, y llevaba dos años así, ¿no?, y estoy como este, hostia, estoy así de delgado, estoy así no sé qué, todo el puto día estaba igual, y se le hincharon las pelotas, me cogió, me llevó a una esquina, y me dijo, yo te quiero mucho, pero me tienes hasta la polla, estoy hasta los cojones de comer cada dos horas, de la pechuga de pollo de los huevos, me tienes hasta los cojones, entonces, ¿ya estás cambiando?, o sea, ¿ya estás haciendo algo?, o esto se acaba, esto se acaba significa, que los viajes, el no sé qué, todo, en plan, no tengo por qué aguantarte más, tío, o sea, y estoy currando todo el año muy duramente para tener un mes de vacaciones, tío, y me tienes que estar ahí hablando de pechuga de pollo cada dos horas, cabrón, estaba normal, fue ese momento, ese momento, al principio pensé, es que no me entiendes, yo soy un dedicado, y la gente no entiende que yo, mis metas, y mis objetivos, y mis no sé qué, y que no, que no, que puedes explicarte todas las historias que quieras, tío, si todo el mundo te está diciendo que eres un pesado, seguramente eres un pesado, ¿sabes?, o sea, seguramente, entonces, claro, tuve un momento de pensar, hostia, esto tiene que ser así, ¿seguro?, seguro que tiene que ser así, porque claro, tengo que decidir, aquí tengo que decidir, si quiero que sea, o sea, si tiene que ser así, tengo que decidir si quiero hacerlo o no, porque entonces toda mi vida va a depender de esto, y voy a estar toda mi vida pensando en esto, todo el día, todo el rato, voy a, o tengo que entender si eso no es así, entonces, ahí fue cuando se gestó un poquito toda esta idea de, coño, no puede ser que sea así de duro, tío, para estar en forma, no puede ser que en mi vida sea siempre todo esto, y ahí cambió, bueno, me hizo recapacitar muchísimo. Pues, gracias por contarnos esta historia, Víctor, porque yo creo que más de uno que te ha estado escuchando ahora se ha sentido identificado, yo el primero, en mayor o menor medida, creo que todos los que hemos empezado en el fitness, de jóvenes, hemos pasado por ahí, es que, no diría, no sé si todos, pero todos en algún momento nos hemos obsesionado, y hemos dado vueltas a ese círculo, pensando que nuestra vida tenía que ser el fitness, y que, si no me merece la pena, todo esto simplemente para tener dos centímetros más de bíceps. Y aún, ¿sabes lo que pasa, tío? Que es que esto, es uno de los grandes aprendizajes que he aprendido, bueno, aprendizajes que he aprendido, vaya, se me entiende, ¿vale? Es uno de esos grandes aprendizajes del mundillo este, que es que es tan fácil obsesionarse, no te das cuenta, y vas entrando y te metes en una burbuja que es muy fácil además obsesionarse y es muy fácil justificarte que la gente no te entiende y que tú eres un dedicado y todo el mundo es un vago y tú eres el único que estás, que eres capaz de hacer lo que hace falta hacer. Y soy muy fan de no ponerse excusas y de, hey, hay ciertas cosas que si quieres lograr esto, tienes que hacer esto y tienes que pasar por y tienes que renunciar a y tienes que tienes que entender si te vale la pena, ¿de acuerdo? Y esta es otra, ¿te vale la pena? Pues no lo sé, yo no soy quien para decirte si vale la pena o no. Lo que sí que es, te puedo decir desde mi punto de vista es que si lo máximo que eres capaz de ofrecer al mundo y lo máximo que eres capaz de generarte tu identidad alrededor de que eres un físico, creo que vas a tener problemas a la larga, creo que de verdad que vas a tener problemas a la larga porque este físico que es la única pieza con la que tú te identificas y el único valor que te das a ti mismo como persona, estoy súper grande, estoy súper rajado, estoy súper definido, estoy súper no sé qué, tarde o temprano lo vas a perder y en el momento en que pierdas eso, en consecuencia, vas a dejar de ser la persona por la que te identificas y vas a tener un momento muy, muy jodido, muy jodido, entonces, está muy bien que quieras tener un buen físico pero que no sea lo único que tengas en la vida, tío, porque si tienes una lesión, ¿cuánta gente, tío, esto lo he hablado con muchísima gente y todo el mundo se siente, hostia, es verdad, a mí también me pasa, ya bueno, pues si te pasa, yo creo que no es una buena, no es un buen indicador, que es, cuando te vas a hacer un viaje, mucha gente que va al gimnasio, lo primero que piensa, hostia, ¿y la proteína? hostia, ¿y la proteína? o se va a un viaje, hostia, ¿y podré entrenar? hostia, ¿y si me llevo unas bandas? hostia, ¿y si me llevo no sé qué? ¿y si me llevo las mancuernas regulables? ¿y si todo? todo es, hostia, ¿y podré comer lo que tengo que comer y las calorías y el no sé qué? tío, es un viaje, yo qué sé, ¿sabes? no sé, yo he sido de esos y no mola, no mola que todo lo que se escape de tu pequeña normalidad de tu día a día te genere como una sensación de hostia, 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 voy a perder 73 gramos de músculo, yo qué sé, no, es que la vida no es eso, tío. y además Víctor, te diría que llevamos un rato dando vueltas sobre la parte estética, física, pero no hemos aún nombrado la palabra salud, el hacer deporte propiamente por estar sano y porque cuando llegue a cierta edad esté fuerte, esté sano y ya no es eso que yo, al menos mi experiencia cuando empecé en el fitness con 16, 17 años y era un chaval muy delgadito pues como muchos nos hemos expresado, estoy muy delgadito, tengo complejos y quiero verme más fuerte delante del espejo y que no me dé vergüenza cuando vaya a la playa y me quita la camiseta. Yo entrenaba y comía por un objetivo, yo no disfrutaba el camino, yo odiaba comer arroz con pollo o lo detestaba, o sea, se me hacía bola, a mí no me gustaban las rutinas, no me gustaba el press de banca, ahora por ejemplo hago crossfit y es un deporte que me encanta porque es un deporte que joder, pues me hace sentir bien, oye, pero a mí las pesas como tal nunca me han gustado, pero yo estuve años justificándome de que sí que me gustaban, no, yo voy al gimnasio porque me encanta, los cojones, voy al gimnasio porque era la única forma de conseguir mis objetivos y luego encima si no los consigues te frustras aún más, coño, ¿por qué este está fuerte haciendo menos que yo? ¿y si yo hago todo bien? Y entramos ya en la parte de mentalidad, qué importante es tener y entender la mentalidad antes de entrenar el cuerpo. Sí, 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 para mí eso es fundamental, de hecho, por eso el primer bloque del libro antes de hablar de nutrición, de entrenamiento, me da igual, es el bloque de mentalidad, de decir, tío, por favor, por favor, lee esto y ten claras estas cosas, te prometo que te va a ayudar, te va a ayudar, porque, macho, lo mal que lo he pasado yo por no tener claras esas cosas no tiene nombre y lo mal que, o sea, lo mucho que ha afectado negativamente mi vida, mi relación con el entrenamiento, con la nutrición, conmigo mismo, con mi entorno, joder, es que es de, es esa sensación de propósito que hablábamos antes de decir, tío, mi propósito es que tengas claro esto, más allá de que aprendas a calcular calorías. Airam Fernández, el creador de Paleo Training, cuando le pasé el libro, me mandó un audio y me dijo, hostia, estoy como súper, súper contrariado porque me acabo de leer el primer bloque y para mí el libro ya tendría que acabar aquí, tío, este primer bloque ya tendría que ser un libro en sí mismo y ahora, que es como que todo lo demás, sé que va a tener información súper útil y no sé qué, pero como que me sobra porque esto, para mí, es ya, ya lo que tenía que ser. Y para mí ese es un buen feedback de decir, antes, olvídate de las calorías, olvídate de la proteína, olvídate del Press Banca. Lee esto, ¿sabes? Lee esto, por favor. La primera parte son como las 12 reglas para vivir pero en vez de Jordan Peterson de Víctor Reyes. Yo creo que son ahí como las máximas que he dicho a hombres pero haciendo el simi. A ver, Jordan Peterson. Sí, 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 ojalá, ojalá. O sea, Jordan Peterson es un pavo una mente brillante. Aquí lo queremos mucho también en el podcast. Tiene cosas que a veces se le va un poco a la olla, pero en general el 90%. Entonces, al final es eso, es lo que decíais vosotros, que creo que la mentalidad es tan importante que yo hace años que estoy empezando a cambiar un poquito el discurso que tengo para hablar un poco más de esto y la gente resuena mucho con eso porque cuando hablas de estas cosas, te crees que eres único y tú de repente lo pones en el mundo y la gente dice hostia, a mí también me ha pasado y nos creemos que nuestros problemas solo nos pasan a nosotros y todo el mundo tiene las mismas mierdas, todo el mundo, especialmente en un mundo tan de nicho como es el gimnasio, todo el mundo, todo el mundo le pasa lo mismo y son problemas ridículos, tío. Y yo, Víctor, de la historia de tu padre también lo relacioné mientras lo leía con otra de tus reglas que es rodéate bien, construye un entorno bueno y quería preguntarte a esa gente que a lo mejor pues no tiene la suerte o no le ha tocado un padre o una madre que le dé buenos consejos y no tiene esa suerte de haber tenido un entorno bueno, ¿cómo puede construirse un buen entorno para asumir esa responsabilidad sobre el entorno que es otra de tus reglas? ¿Qué consejos darías? Sí, eso es un tema que cuando hablo del entorno mucha gente me dice ok, ¿y qué hago? Por ejemplo, cuando se hablan de estos temas también empezamos a entrar en temas muy de psicología y ahí es un terreno pantanoso yo quería empezar a estudiar la carrera hace un año y pico pero con la niña era inviable inviable y dije ok, cuando la niña se acabe un poco y tenga un poquito más de tiempo ya me lo plantearé porque es un tema que desde hace mucho tiempo que me llama mucho la atención y creo que está completamente vinculado pero es muy fácil yo creo que también es muy fácil decir y es más difícil hacer pero a veces no hacemos o nos parece más difícil porque no lo hemos intentado ¿no? A veces por ejemplo cuando yo hablo del entorno y te dicen hostia, tengo una pareja que no me apoya que no sé qué no sé cuántos y yo digo tío déjala déjala ¿cómo voy a dejarla? digo pues no sé si tú me estás diciendo que es una persona que no te apoya que no está ahí para ti que sabes me estás diciendo que sabes que es una relación tóxica que no te aporta y no sé qué ¿cuál es la alternativa? porque la alternativa es cambiarlo y las personas no cambian a menos que ellas quieran o sea tú intentar cambiar a alguien es imposible es imposible tiene que esa persona hacer el cambio para querer cambiar ella y aún así es muy difícil cambiar muy difícil y la otra es seguir con ella y bueno ok ¿qué vas a hacer? vas a estar toda tu vida con una persona que sabes positivamente que no es buena para ti pero yo creo que una de las cosas más importantes es soltar lastre tío yo durante estos años he cortado amarras con mucha gente que de repente digo hostia ¿qué estamos haciendo? después también de un trabajo de introspección importante porque cuando señalas a una persona hay tres dedos que te señalan a ti entonces también tienes que mirar hace relativamente poco tuve un medio problema con un buen amigo y tal y estaba ahí diciendo es que joder es que mira lo que me hace es que mira lo que ha dicho es que mira no sé qué es que mira no sé cuántos y de repente pensé un momento un momento hay algo que yo haya hecho también puede ser que yo haya no sé qué empiezas a sincerarte contigo mismo y digo ah sí hostia pues yo a lo mejor esto lo ha hecho porque yo le hice esto si yo no hubiera hecho esto él no habría entonces lo hablamos y me dice sí tú hiciste esto y hostia tal 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 y se solucionan las cosas pero cuando podríamos haber hecho lo contrario de hablar con él y decirle es que eres un gilipollas es que eres un no sé qué es que mira lo que has hecho es que no sé qué y no sirve para nada nos habríamos enfadado y ya no nos hablaríamos entonces el trabajo de sinceridad es muy importante pero tener un buen entorno a nivel de quién dejas entrar y sobre todo a quién no dejas entrar o a quién dejas salir en plan cierra la puerta al salir por favor que entra frío cierra la puerta al salir y ya está yo creo que eso es una herramienta de defensa súper importante tío gente muy cercana a mí que por otros ámbitos ojo que no quiere decir que sean súper o sea no 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 que sean unos villanos de una película de Jane Bond simplemente que hay muchas cosas que no resuenan conmigo y que no me mola nada de esto una persona en concreto de mi entorno que llegó un momento en que pensé hostia tío siempre siempre estoy puteado tío con esta persona siempre me me resta siempre sabes esa sensación de decir joder tío que estoy haciendo con esta persona al final dije oye hasta aquí hasta aquí y ya está y cuando tomas esa decisión dices ya está no no voy a permitir que tú entres en mi vida y que te lleves el bienestar que yo puedo estar generando y la tranquilidad que yo tengo y la paz interior que yo puedo intentar generar no lo voy a permitir te quedas fuera y esto todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo todo el mundo y luego creo que también es importante a quien dejas entrar entonces es si es muy difícil a veces encontrar a gente no de decir ostras pues hay muchos sitios para encontrar gente de decir ostras pues que tengan los mismos intereses o no sé qué el mundo ahora es muy grande con internet es muy grande pero sobre todo yo creo que una de las mejores maneras de encontrar a gente es encontrar un un propósito o algo que quieras hacer y hacerlo y cuando tú estás metido en el camino de lograr algo no sé cómo se llama eso pero creo que atrae esa gente afín a mí me ha pasado no sé si esto es verdad o es prociencia o lo que sea pero a mí me ha pasado cuando estoy muy centrado en lograr algo y desde un punto positivo ¿sabes? la gente aparece tío la gente aparece y vas conociendo gente y si tú te das la oportunidad de conocer pues estas conexiones aparecen por lo tanto ese sería mi consejo pero sobre todo el de sacar de tu vida la pena que no que no que te da que te genera mal rollo tío pero pero so facto me da igual que sea tu pareja me da igual que sea tu padre o tu madre y es muy duro decirlo he tenido también temas a nivel familiar y ha sido basta ya tío o sea basta ya que yo haya nacido en esta familia ¿qué coño significa? para mí la familia se gana para mí mi familia son mis padres mi mujer y mi hija y un par de amigos míos eso es mi familia luego que o sea es que a nivel seamos relativos o sea que seamos que estemos emparentados a mí me importa una mierda o sea ¿qué significa? podría haber nacido aquí o podría haber nacido ahí y no serías nadie para mí ¿entonces? entonces yo lo tengo muy claro y entiendo que no todo el mundo lo tiene tan claro como yo me hago muy cargo de eso pero bueno es el único consejo que puedo dar al respecto otro de los pilares de tu forma de vivir Víctor es el realismo has hablado además ahora de la sinceridad con todos ¿qué hay de esa sinceridad con uno mismo? al final enfrentarse a la realidad cara a cara es bastante jodido bastante complicado muchas veces ¿qué consejo nos puedes dar para evitar autoengañarnos y ser más realistas? hemos hablado antes del autoengaño del justificarte lo que haces siempre tendemos a justificar todo lo que hacemos para dormir más tranquilos obviamente ¿cómo salimos de ese autoengaño? ¿cómo podemos separar lo que es justificación de lo que de verdad queremos hacer? es muy difícil es muy difícil yo creo que lo primero que creo es 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 una muy buena pregunta y tampoco tengo una respuesta como muy estructurada para eso de decir hay que hacer esto esto y esto por ejemplo Joan Gallardo habla mucho de esto y me parece un tío brillante que habla mucho de la autosinceridad y de y de la fortaleza y me gusta muchísimo o sea para todas las personas que no lo conozcan Joan Gallardo en Instagram es increíble a mí lo que me pasa con esto de la autosinceridad es que tú te puedes o sea tú te puedes engañar pero tú en el fondo sabes que te estás engañando no me no me creo que te llegues a engañar hasta tal punto que te lo creas te lo puedes creer como por encima pero en el fondo en el fondo sabes que que te estás contando una un rollo entonces para mí el detectar eso el de irme a dormir y decir bueno tío no estoy tranquilo me voy a dormir intranquilo porque sé que me estoy contando chorradas para mí ese fue el momento determinante y tampoco tener miedo a enfrentarte o sea cuando tú cuando tú obras bien y tú haces las cosas según unos principios y unos valores y un código y los respetas en tus acciones y no los comprometes sabes creo que es muy difícil empezar a caer en estos errores porque tú te riges por un por una estructura ¿no? y que si la respetas tú vas hacia delante y no tienes nada por lo que arrepentirte porque has hecho lo correcto que también evidentemente lo correcto depende mucho porque eso es muy subjetivo ¿no? pero si tú obras según lo que crees correcto sobre todo intentando no hacer daño a los demás intentando ayudarlos intentando ser fiel a unos valores es muy difícil que las cosas vayan mal si tú por ejemplo eres sincero sincero no significa ser un cretino la gente dice no es que la gente no me aguanta porque soy sincero tú eres un gilipollas ser sincero no es encontrarte a una persona y decirle que fea eres eso no es ser sincero puede ser fea esa persona pero decirlo no es ser sincero vives en sociedad aprende a comunicarte y a ser empático es que no está dispuesta a aguantar mi sinceridad no te está aguantando ni Dios y por eso estás así pero la sinceridad de no decir mentiras de ser honesto de ser consecuente de respetarte a los demás y a ti mismo son una serie de cosas básicas es que si lo haces tu vida mejora entonces luego tienes menos problemas a la larga y tienes menos menos problemas con los que lidiar contigo mismo porque esos son los problemas de verdad piensas joder yo creo que van por ahí los tiros y para cerrar el bloque de mentalidad me gustaría rescatar dos reglas que creo que tienen mucho que ver que es la 7 que es no seas un talibán y la 11 que es que eres más que tu cuerpo que ya le hemos hablado y creo que tienen un problema común que es que atamos nuestra identidad a algo en el primer caso a nuestras ideas y en el segundo a nuestro físico o a nuestro cuerpo y quería preguntarte ¿qué haces tú para no atar tu identidad a nada o mantener esa identidad baja para que para no por ejemplo en el tema de las ideas para no sentirte atacado cuando atacan tu idea sobre todo es que no sé hasta qué punto esto es un pez que se muerde la cola yo no me siento atacado personalmente cuando me dicen o sea cuando me dicen algo a mí personalmente a mí me da bastante bastante igual ¿sabes? no siempre ha sido así pero cuando me atacan a mí personalmente me da igual a veces pienso hostia tío de verdad el otro día había un tío que hice un post sobre el ayuno intermitente pavo me escribió a 9 de la noche un tocho así es que no sé qué es que no sé cuántos y tal es que bueno y de repente me quedo así y digo lo primero que piensas es un poco ese ego ¿no? cago en la puta cómo te atreves a ¿no? y luego piensas lees y dices no he entendido lo que estoy diciendo y además imagínate cómo tiene que ser esta persona para a las 9 de la noche de un martes escribir por Instagram un tocho así por ahí un intermitente y le digo creo que no has entendido el post ¿no? y el pavo no pues será que tú no te has explicado por qué no sé qué por qué tal me vuelve a soltar otra barrafada y tal y claro piensas ok pues seré yo ya está pues seré yo yo qué sé pues vale tú te crees que me voy a enfadar por el ayuno intermitente la madre que me parió o sea será que hay problemas en la vida de verdad como para enfadarte porque un pavo escribe algo con lo que no estás de acuerdo con el ayuno intermitente bueno y sabes lo que dice no Víctor puedes ser feliz o tener razón exacto o aquello decir el secreto de la felicidad cuál es no discutir con idiotas y digo hombre no no puede ser eso pues ok pues no lo es yo qué sé pues no lo es vale ya está entonces ahí es no sé hasta qué punto también te digo bueno creo que esto se logra con madurez y con errores también a veces es muy difícil evitar errores que no has cometido también está muy bien cagarla y aprender de esos a veces no hace falta que te atropellen para aprender a cruzar en verde pero hay otras cosas que sí que tienes que pasar por el camino para realmente integrar esos aprendizajes y creo que esa identificación todo el mundo lo tiene hasta cierto punto es muy difícil es un sentimiento muy humano de tribalidad que no está mal porque formar parte de una comunidad está de puta madre te sientes apoyado te sientes con un con un propósito te sientes ostras que formas parte de algo más allá de ti mismo pero claro hay que tener en cuenta que no puedes perderte a ti mismo en el proceso entonces yo creo que yo creo que está 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 bien también cagarla un poco con eso y de repente entender que ostia pues a lo mejor me he pasado de frenada de frenada ahí pero para no para no sentirte atacado porque atacan tus ideas es eso están atacando tus ideas que más da y a lo mejor la estoy cagando yo que sé sabes pues también está muy bien aprender que a lo mejor pues no tenía razón yo he cambiado de opinión en muchas cosas en muchas cosas a lo largo de los años cuando sobre todo cuando me aprendí a desvincular de esa de esa identidad ¿no? y con el físico lo mismo con el físico lo mismo es esa sensación de decir hostia todo esto que estoy perdiendo hacer una balanza de decir todo eso que me reporta todo lo que estoy perdiendo para tener un físico esto me compensa y es un trabajo de volvemos a lo mismo autosinceridad creo que la autosinceridad es muy importante muy importante entonces te puedes hacer todas esas preguntas complicadas que mucha gente no se atreve a hacer por miedo a la respuesta luego si tienes una una buena base y una buena fortaleza y y todo eso eres capaz de aguantar esas respuestas porque al final tío cuando tú estás en paz contigo mismo hostia es muy guay porque la única persona con la que vas a vivir toda tu puta vida eres tú más te vale más te vale que estés que estés a gusto contigo mismo porque si no vas a intentar compensar con otras cosas si no te aguantas a ti mismo ¿cómo coño esperas que la gente te aguante a ti? es muy difícil cuando no te aguantas a ti mismo lo que buscas es otra gente para intentar no estar contigo a menudo solo entonces buscas a gente pero no porque quieras estar con gente es porque no quieres estar contigo y eso es difícil tío entonces hay que estar tranquilo con uno mismo nos gustaría Víctor cerrar este episodio con un bloque donde hagamos un breve repaso de los principios más importantes de las cuatro patas del taburete del fitness el entrenamiento la nutrición el descanso y la gestión del estrés me gusta que nos ponga la suplementación ahí en una de las patas vamos vamos a nuestra casa a pegarnos como pongamos la suplementación vamos con la primera ¿cuáles son los principios del entrenamiento que van a permitir que conquistemos nuestro físico Víctor? yo lo que más de verdad que lo creo lo que más importa a la hora de cambiar tu físico y de progresar es la actitud con la que vas a enfrentarte a los entrenamientos esto lo decía Víctor Cooper que era los conocimientos y suman no me acuerdo qué era no sé qué y los conocimientos suman pero la actitud multiplica ¿no? pues era es eso creo que la gente que se quiere poner fuerte o sea cuando tú llevas mucho tiempo en el gimnasio lo ves que gente que objetivamente hablando no tendría que estar así de fuerte porque no está siguiendo las recomendaciones del volumen y del RIR y de la selección de ejercicios y del ratio esfuerzo fatiga y de no sé qué y tal piensas pero es que el metanálisis de su puta madre tal dice que tal ya 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 y este pavo está el doble de fuerte que tú ¿qué le dices de metanálisis? pues a lo mejor seguramente luego la gente te dice ya 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 la gente que se quiere poner fuerte se pone fuerte puede que no tan fuerte o de forma tan óptima o de forma tan rápida como si lo hiciera todo correctamente con las demás variables de entrenamiento bien optimizadas y con una buena actitud pero la peña la cantidad de gente que entrena con rutinas supuestamente óptimas de instagramers de tal de gira el meñique 23 grados para activar el haz clavicular de no sé qué puñetas y tal sí 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 y cómo están la mayoría pues no ¿por qué? porque falta falta hay materia prima faltan huevos faltan ovarios tío ahí entonces la actitud para mí es lo más importante de verdad lo creo ¿no? y después pues hay una serie de variables que tienen que llevar a una sobrecarga progresiva que esto lo sabe ya todo el mundo prácticamente el rollo de cada vez no sé realmente no hay una relación tan tan clara entre qué es que te vuelves más fuerte y ganas masa muscular o como que ganas masa muscular te vuelves más fuerte ¿qué es? es un bucle ¿no? pues pero una de las mejores maneras de calibrar el progreso es si a lo largo del tiempo te vuelves fuerte es decir que cada vez mueves más kilos en un amplio rango de repeticiones y de ejercicios y de series entonces es una manera muy importante o muy óptima de calibrar el progreso entonces hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta como es la cantidad de series el rango de repeticiones el grado de esfuerzo la técnica etc y cuando tú lo combinas pues hay muchísimas maneras de entrenar que respeten esos principios ¿ya ves? pues nos quedamos con la actitud y la sobrecarga progresiva para el entrenamiento y ahora te vas a preguntar la nutrición ¿con qué nos quedamos de la nutrición para conquistar nuestro físico? ¿cuáles son esas palancas? la nutrición al final uno de los principales factores que llevan a los resultados de mantener los resultados a largo plazo es la adherencia que tú tengas al protocolo entonces por eso la mayoría de personas fracasa estrepitosamente porque intenta hacer cosas con unas expectativas irreales es decir quiero cambiar demasiado rápido demasiadas cosas para dentro de cuatro días esto es una receta para el desastre porque seguramente tal y como estás ahora esto ha llevado mucho tiempo para que estés como estás ahora la gente se cree que han hecho falta 20 años de comer mal y de tener unos hábitos terroríficos y de no entrenar y de no sé qué para crear tu yo actual que te hace creer que en dos meses vas a poder solucionar 20 años eso no va a pasar ¿vale? pues la adherencia es súper importante volvemos a lo mismo hay muchas escuelitas y tribus y no sé qué que te van a decir que su protocolo es el mejor pero todos los protocolos que funcionan y hay muchos que funcionan ¿vale? cualquier persona que haya pasado consulta lo sabe que hay cosas que no funcionan para este para este sí y coño este y este han logrado resultados siguiendo caminos completamente diferentes esto lo ves tío cuando estás pasando consulta no cuando eres un instagramer que lo único que hace es subir infografías ¿no? entonces cuando tú ves eso dices ok hay una serie de principios que es el balance energético la cantidad de macronutrientes que tienes que consumir la calidad de los alimentos ¿vale? todo eso es como las bases y que los puedes modificar muchísimo dependiendo de tus preferencias para mejorar la adherencia para lograr el mismo objetivo entonces el 80% se puede lograr con tres principios básicos que es adherencia balance energético y alimentos es decir macronutrientes y micronutrientes ya está todo lo demás que luego la gente el ciclado de calorías el timing de la proteína el abono intermitente la PSMF la flexibilidad metabólica el no sé qué sí, sí, sí eso está muy bien pero nunca antes de tener las bases cubiertas nos quedamos Víctor con la adherencia al final da igual el plan nutricional que tengas y lo perfecto que sea que si no eres capaz de seguirlo y hacerlo parte de tu día a día y que tú estés a gusto comiendo lo que comes pues todo lo demás no sirve de nada pasamos al siguiente punto el gran olvidado Víctor el descanso que nadie lo tiene en cuenta nunca cuánto importante puede llegar a ser el descanso perdón y por qué tendemos a infravalorarlo tanto porque no gusta dormir habla por ti Víctor claro no pero para la mayoría sí que mola dormir dormir o descansar porque a veces no es lo mismo tampoco Víctor estar en la cama no significa que descanses exacto estar en la cama con el móvil hasta las 2 de la mañana pero hay tantos inputs que te llevan a no dormir que intentan ocupar nuestro tiempo y nuestra atención que es muy difícil poder dormir cuando tienes Netflix cuando tienes Instagram cuando tienes no sé qué cuando tienes 200.000 cosas que te intentan acaparar tu atención y además de una manera tío que es que joder es ingeniería es que está hecho para que te vuelvas adicto para que lo consumas más y más y un chute de dopamina y otro y otro y otro y otro entonces es muy difícil irse a dormir entonces ¿qué es lo que pasa? pues que duermes poco además generas una serie de cosas que hacen que duermas mal duermes poco y mal te levantas al día siguiente he hecho una mierda necesitas estimulantes todo el puto día para funcionar luego no entrenas bien ¿sabes? y entras en un bucle muy jodido entonces el descanso es súper importante súper una pregunta Víctor descansar ¿descansar es igual a dormir o hay más factores? hay muchos más factores porque no solo también hay una línea de investigación muy interesante que no es y esto lo he probado también en mí mismo porque yo soy un tío ahora todo el mundo dice es que te levantas súper temprano y no es loco es verdad es verdad pero yo he sido un tío muy nocturno es decir que mi ritmo natural es de irme a dormir a las 3-4 de la mañana y despertarme a las 11-12 y en mí mismo y en algunos estudios se empieza a ver que no solo es importante las horas que pasas durmiendo sino en qué bloque están colocadas esas horas entonces si te vas a dormir a una hora más óptima entre comillas y duermes 8 horas pues es vas a descansar seguramente mucho mejor porque estás mucho más estás mucho más sincronizado con estos ritmos circadianos que no si te vas a dormir a las 4 y duermes 8 horas y te despiertas a la hora que sea ¿de acuerdo? entonces la hora en la que te vas a dormir es importante la cantidad de horas que duermes es importante cómo estructuras todo tu entorno para que estas horas sean de calidad es importante porque hay gente que duerme pero de forma muy superficial porque a lo mejor yo que sé ha estado haciendo una serie de actividades que perjudican esa calidad del descanso antes o incluso todo el día hay muchas cosas a tener en cuenta que pueden perjudicar y que puedes dormir 7 horas o 8 horas o 9 horas y decir hostia tío es que me levanto he hecho una mierda a lo mejor porque esas horas no son de una calidad importante y supongo también que tendrá mucho que ver el factor del estrés el estrés fatiga pongamos dos personas que duermen las 8 horas pero una tiene el cortisol por las nubes tiene un estado de estrés continuo pues al final aunque duerman las mismas horas el descanso va a ser muy diferente ¿no entiendo? para una y para otra seguramente seguramente de ahí que la gestión del estrés también sea importante ¿y qué principios o qué parte más importante nos podemos quedar con esta última pata de la gestión del estrés? ¿qué destacarías aquí? esta también es un bloque que me gustó mucho mucho escribir porque cuando empecé investigar y todo esto creo que pensé si yo leyera esto me gustaría mucho lo que le digo siempre al final es un tema bastante egoísta de decir ¿te mola lo que escribes o no? el primero que le tiene que gustar lo que escribes es a ti entonces pensé este bloque me gustaría mucho leerlo porque es como muy práctico es decir en el bloque intento explicar que todo el estrés que recibimos no va en diferentes compartimentos entonces el estrés va todo dijéramos al mismo imagínate que tu cuerpo tiene un cubo y el agua que entra dentro del cubo es el estrés dentro del cubo no hay esos compartimentos el estrés del trabajo el estrés de la familia el estrés familiar el estrés de no sé qué no todo va al mismo sitio por eso cuando tú por ejemplo tienes mucho estrés en el trabajo llegas a casa tu pareja te dice cualquier cosa que normalmente te importaría una mierda y de repente le dirás toda la caballería por encima y la pobre chica o chico acaba de aguantar el chaparrón de todo lo que te está pasando en el trabajo ¿de acuerdo? y viceversa cuando tú entrenas muchísimo pues seguramente generas un estrés que a lo mejor no es capaz de gestionar tu cuerpo y entonces en el trabajo pues estás menos concentrado no sé qué hay muchas cosas ¿no? entonces todo el estrés va al mismo sitio entonces teniendo en cuenta que el cuerpo tiene una capacidad limitada de gestionar y de acumular este estrés pues creo que a nivel de metáfora es muy fácil entender que si lo que quieres es gestionar el estrés lo que tienes que hacer es gestionar el nivel de ese agua ¿no? entonces hay tres maneras de hacerlo que es retirar estresores es decir grifos de entrada cuantos menos grifos de entrada tengas en el cubo este pues menos agua va a entrar en el cubo ¿no? hay grifos mucho más importantes y hay grifos mucho más tontos que entran mucha menos agua pero bueno al final retirar estresores es una herramienta muy interesante otra cosa que podemos hacer porque hay estresores que no se pueden evitar no vamos a a decir no es que la vida sin estrés no tío no la vida tiene estrés que no te puedes que no te puedes saltar ¿de acuerdo? entonces evidentemente si eres un monje budista que vive ahí en la montaña pues a lo mejor sí yo que sé y estás levitando y bien por ti pero para la mayoría de personas hay cosas que no podemos evitar ¿no? entonces otra cosa que podemos hacer para controlar el nivel del agua es ya que no podemos retirar todos los grifos intentar generar grifos de escape para que el agua se evacue que pueden ser pues actividades pues yo que sé como la meditación como pasajes como paseos como el earthing como muchas cosas ¿no? y luego también hay otra alternativa que es intentar aumentar la capacidad de este cuenco para que quepa más agua sin que se derrame y que lo mandemos todo a tomar por culo entonces hay ciertas cosas que podemos hacer también para intentar aumentar esta zona de estrés es lo que decíamos antes con el tema del libro yo ahora después de haber pasado por esta experiencia de sacar un libro mi zona de confort y de gestión del estrés ha aumentado porque esto ya lo conozco esto ya lo conozco entonces si vuelve a pasar yo ya tengo una referencia ¿sabes? que seguramente no será lo mismo que esta vez que esta vez me ha pillado de nuevo porque era mi primer libro ¿sabes? pues me ha encantado esta metáfora con el cubo del agua y el estrés creo que se ha entendido súper bien y ya para cerrar Víctor ¿qué nos separa el futuro de fines real y la saga de conquista tu físico? la saga la saga se va a llamar conquista en este caso ha sido conquista tu físico pero conquista hay muchas cosas que conquistar ¿no? entonces ahí creo que puede haber una cosa de hecho ya estoy preparando el siguiente el siguiente libro de la saga conquista entonces ¿qué más? a nivel de bueno al tener esta esta experiencia tan positiva a nivel del libro pues entiendo que ostras voy a potenciar muchísimo más porque es una vía de comunicación y de aportar aportar que no había explorado hasta hasta ahora me había centrado mucho en asesorías y tal evidentemente las asesorías tengo un equipo trabajando en trabajando en ellas el próximo el próximo proyecto así que ya lo he anunciado por Instagram y todo eso es un podcast que también es una de esas cosas que estaba yo ahí en plan el podcast y no sé qué no sé cuánto si mi mujer me dijo ¿quieres acabar el libro de una puta por favor? déjate de otras cosas coño si tienes todavía dos cosas aquí a medias ¿qué coño estás empezando en una tercera? acaba estas dos hostias la importancia del entorno cuando la gente te rodea con el cuño evidentemente te dice tío te da un tirón de orejas de decir ¿quieres dejar de hacer el ¿sabes? el tonto el podcast va a estar para yo creo que para este último trimestre del año yo creo que va que va a estar porque lo tengo que estructurar bien y todo eso para el año que viene pues seguramente otro libro y así que así a corto plazo esas dos cosas pues nada más por nuestra parte muchísimas gracias por pasarte otro rato por nuestro podcast Víctor dejaremos en las notas del episodio tus redes también dejaremos el enlace para que la gente pueda comprar el libro que hemos hablado en esta entrevista no sé si quieres añadir algo más Víctor pues llevamos aquí hablando bueno casi hablando yo mucho rato más que decir que muchísimas gracias por invitarme otra vez y espero que no sé que haya podido ayudar un poco a estructurar un poquito las cosas al final hemos hablado mucho más de mentalidad que otra cosa pero que ya me parece muy bien porque ya sabéis lo que creo que es importante o sea que si alguien que ha estado escuchando este podcast se ha llevado alguna cosa de decir esto me ha hecho recapacitar en algo más que positivo yo solo le digo a esa persona que no se ha escuchado hasta aquí que si ha resonado contigo lo que ha dicho Víctor de verdad compra su libro porque básicamente es lo que hemos hablado hoy pero muy desarrollado son 540 páginas de conocimiento divulgación de experiencia así que de verdad que va a ser una compra que la vas a amortizar pero además con mucha diferencia yo añadiría David que lo apliquen también que si no Víctor durante el libro te va a dar de coña muy importante siempre lo decimos más vale leer un libro y poder en práctica lo que aprendes que leer 100 libros y seguir igual al final no sirve de nada entonces quédate con ese matiz que ha dicho Sergio bueno Víctor muy buen matiz muy buen matiz desde luego de acuerdo en plan de léelo pero aplícalo pues nada Víctor fuerte abrazo nos vemos adiós muchísimas gracias un abrazo si te ha gustado este episodio compártelo puede que a alguien le sirva y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com ¡Gracias!